muy buenos días hoy voy a hacer una receta y darse un solomillo del cerdo ibérico al cava vale y bueno es muy sencillo no tiene mucha complicación yo le voy a echar tres dientes de ajo porque a mí me gusta que me gusta que sepa ajito he echado un poco de cebolla como media cebolla le voy a echar un vaso de caldo caldo de carne lo mismo da que sea de bote como que sea la que quiera un poco de perejil el cava por supuesto el cava un cava de aquí de mi tierra riquísimo aceite por supuesto y también le voy a echar un poco de pimienta y le voy a echar el pupurrilla este de pimienta bueno lo primero que voy a hacer va a ser porque yo esta medita esto de aquí bueno esto es un solomillo no sé exactamente cuánto puede pesar lo mismo lo voy a decir es a 400 gramos el solomillo bueno yo lo tenía comprado pero bueno lo tengo lo tenía congelado y está todavía un poquito congelado pero me va a venir bien porque así lo voy a poder cortar mucho mejor no tenía mucha grasa ahora le voy a cortar a ver como puedo así más o menos en vez de así en rodaja lo voy a hacer un poquito sajado ahora le voy a dar una palita y Ahora lo voy a pasar por la sartén Bueno, cuando ya esté los bordes un poquito hechos le vamos a dar la vuelta Bueno, con este aceite voy a... Ajarle primero el ajo para que se fría un poquito Voy a bajar el fuego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y se lo voy a echar aquí al caldo de pollo Le he echado aquí una cucharada de maicena al caldo para que... Si lo habéis visto, porque se ha acabado el tiempo de la máquina, de la cámara Le he echado la cucharada bien colmada de maicena al caldo de pollo Y se lo voy a echar ya Vamos a ver que espesa un poco Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser... Cuando empiece a hervir le voy a agregar los trozos de solomillo Vamos a dejar a fuego lentito Quizá le tendré que echar quizá un poquitín más de agua porque quiero que cueste un poquito Unos diez minutos ¿Vale? Para que coja el juguito al solomillo Le voy a echar un poquito, un poquitín más de agua Si no, le voy a echar un poco más... Le voy a echar un poco más... Le voy a echar... Le voy a echar más cava Le voy a echar un poco más de cava Porque al fin de cuentas esto es al cava Y lo vamos a dejar ahí un poco, a fuego lento Le doy un poquito A ver... Al dos le voy a dejar en el dos Bueno, ahora lo que voy a hacer es sacar los solomillos Ya han pasado unos diez minutos voy a sacar el solomillo del cardo y ahora lo que voy a hacer va ser pasarlo por la batidora. y ahora lo que voy a hacer va ser pasarlo por la batidora. Bueno, voy a echarle la salsa a la sartén, la voy a poner a fuego y ahora lo que le voy a hacer va es echarle las rodajas de solomillo para que cuesta un poquito con la salsa y además pues que pesa. así. ¡Gracias! Y ahora voy a hacer una guarnición y voy a echarle en la sartén, voy a echarle un poco de aceite. ¡Gracias! Bueno, ahora voy a hacer una guarnición y lo voy a hacer con unos jalabacines rayados. Es la primera vez que lo voy a hacer, no sé cómo me va a salir, pero bueno, yo lo voy a intentar. Le voy a echar unos ajos y ahora le voy a echar los... bueno, el calabacín... rallado. Le voy a dar una vueltecita con el ajito. Un poquito de sal. Bueno, pues ahora estoy emplatando... así un poquito del solomillo. Le echo un poco de salsa y el calabacín que he hecho de guarnición. Bueno, pues este es mi plato de hoy, mi receta de hoy. Espero que le haya gustado y que la pongan en práctica y me diga si le ha gustado la receta. Venga, hasta el próximo vídeo. Besitos. Adiós. 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 Adiós.